El apóstol San Pablo a los romanos, Romanos 3, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bueno, ahora vamos a entender por qué Pablo dice, pero sabemos, versículo 19, 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Se dan cuenta que todo lo que estaba explicando arriba se refería a desobedecer la ley, rechazar la ley, entonces pueden decir los judíos que son justos después de toda la vida que han llevado a su antepasado, que le están mostrando por la Biblia y que actualmente están viviendo. Ellos tendrían que pensar actualmente qué están haciendo ellos, persiguiendo al que predica la palabra, persiguiendo a los que traen el mensaje, entonces cómo están quedando ellos, están quedando bajo la ley. Y esta palabra bajo la ley, sabemos qué significa una persona que transgredió la ley y quedó bajo su dominio, bajo su maldición. Y dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando la ley dice algo y el que está bajo la ley le agarra, queda con juicio de Dios. El que está bajo la ley, porque la ley dice, no matarás y vos mataste, ¿cómo te queda? Te queda bajo juicio, bajo sentencia. Pero si la ley dice, no matarás y vos no mataste, vos podés quedarte bajo la ley. No, eso se entiende muy bien. Entonces las personas que han transgredido la ley son los que se quedaron bajo la ley, por tanto están bajo el juicio de Dios, bajo la sentencia. Pablo está haciendo entender, ¿cómo están ustedes? Ustedes realmente, igual que Jesús le preguntó, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Quién está libre de pecado? ¿Quién puede arrojar realmente la primera piedra? Vamos, arroje. ¿Por qué? Su conciencia le acusaba. Aunque su conciencia le acusó, nadie le acusaba ahí por la ley. Pero ellos, ¿qué le dijeron a su conciencia? Sí, conciencia, vos sabés que yo soy malo, pero mejor a cañinte ahí. Es típico de la gente huir nomás, correr. Su conciencia cuando le acusa, ya se escapa, o cañí. Piensa que escapándose, como caín, se va a librar del juicio de Dios. Eso es lo que la piedra te hace. Ustedes también cuando su conciencia le acusa, van a escapar nomás, no, mejor siendo a lluvia, o a ver la situación, mejor a cañinte. Buscando como víbora donde esconderse. La víbora cuando vos sacas fuego, ¿qué hace? Corre todo y busca donde esconderse. Entonces, eso hace. Después, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Acá sale otra vez. Ya que le está hablando, Pablo, acerca de la condición de ello, de la vida de ello, le menciona una palabra, obras de la ley. ¿Por qué? Porque los judíos, el pueblo judío de ese tiempo, el pueblo religioso, se jactaba de que cumplía las costumbres y tradiciones, y que los gentiles o el grupo de los cristianos estaban rechazando. Por eso yo le acusaba, ustedes están transgrediendo los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, perdón. Los estatutos dados por Moisés oralmente. Y ellos se jactaban de que cumplían estas cosas. Esta palabra, obras de la ley, Masei Atorá. Masei Atorá. Masei quiere decir obras. Y Atorá, ley. ¿Qué significa esto? Esto era algo que estaba escrito en la Biblia, era algo que se escribió como diciendo, de esta manera vas a cumplir la ley, de esta manera vas a hacer las cosas, de esa manera vas a seguir a Dios, de esta manera le vas a servir a Él. Dentro de la Masei Atorá se encuentra otra escritura que es el Shulchan Arud. Shulchan Arud. Dentro de la Masei Atorá. O sea, la Masei Atorá es como un título. Y dentro hay otros varios sectores. El Shulchan Arud, ¿qué es? El Shulchan Arud, y escuchen muy bien esto, es, ¿cómo se puede ser salvo por la ley? ¿Qué hay que hacer para ser salvo a través de la ley? Eso explica el Shulchan Arud. Tiene un montón de escritos que esto tenían que aprender los judíos. ¿Cómo ser salvo a través de la ley? En español, Shulchan Arud es Orden de la Mesa. Quiere decir que esto, se reunieron unos cuantos rabinos y analizaron realmente la ley, en qué se, cómo se puede aplicar la ley para que una persona pueda ser salvo. Es por eso que cuando Pablo predica ahí en Corintio, acerca de los gentiles, acerca de los, cómo se están convirtiendo, se levanta unos fariseos, secta de los fariseos que habían creído, dice, habían creído en Jesús, pero también estaban creyendo en el Shulchan Arud. En que hay que mandarle, circuncidarle, de acuerdo al rito de Moisés, para que puedan ser salvos. Ellos seguían creyendo en el Shulchan Arud porque eso era tradición. Tampoco Pedro viene y le dice, rechacen el Shulchan Arud, rechacen. Si uno quiere aplicar esas cosas, ¿qué problema hay? Si quiere aplicar, pero el problema es cuando vos querés aplicarle a otra persona. Cuando vos querés cargarle a otra persona con tu doctrina. Ese es el problema. Por eso ellos no debatían estas cosas. Después, hay otro que se llama la alajá. ¿Escuchaban ya la alajá? ¿Qué es la alajá? La alajá son rabinos importantes, rabinos muy destacados, que escribieron la verdadera o la manera correcta de cumplir la ley. Por ejemplo, una ley dice tal, 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 tal cosa. Entonces, algún rabino importante escribió, esto significa que así debemos llevar. Que así tenemos que hacer. Por eso, ¿Jesús tenía su alajá? ¿Jesús tenía su alajá o no? Tenía. ¿Por qué creen que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, cuando Él está diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida, quiere decir que Él está diciendo, la manera que yo interpreto la Torah es la que ustedes tienen que creer. Entonces, ¿a quién le está dejando atrás? A todas las maneras interpretadas por los antiguos rabinos. Está dejando atrás esa creencia. Ah, el libro de Juan. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Esto es importante entender porque todo esto, de todas estas cosas que vamos a hablar, sale esta palabra, obra de la ley, que muchas veces se ha malinterpretado. Y si no se conoce bien, no se podrá comprender de qué está hablando Pablo. San Juan, capítulo 10, versículo 8. Dice ahí. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Atiendan bien lo que dice ahí. El que por mí entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Todos los que antes de mí vinieron, que son ladrones, salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Está entonces rechazando las interpretaciones que no se basan en el camino correcto de Dios. Entonces, ¿cuál es la interpretación correcta? La que Él ha hecho. Claro, si aquí estarían algunos rabinos, judíos, hereje, te dirían. Así diría, porque ellos directamente rechazan a Jesús. Directamente menosprezan su palabra. Hay una prueba, una, por ejemplo, cuando dice, oísteis que fue dicho en San Mateo 5, ¿no? Aborrece a tu enemigo y ama a tu amigo, a tu hermano. Así está escrito. Pero yo os digo, ama a tu enemigo. Así Él dice, ama a tu enemigo. Yo les digo así. ¿Por qué Él les dice así? Entonces, la interpretación de los rabinos era que nuestros hermanos son los únicos prójimos nuestros. O sea, los de nuestra sangre. El resto son nuestros enemigos. Eso ellos interpretaban. ¿Pero por qué Jesús viene e interpreta? No. Nuestros enemigos también son nuestros prójimos. ¿Por qué Jesús estaba mirando? ¿Quiénes, entre esos enemigos, quiénes podían estar? Tus hermanos, que fueron dispersados. Pero eso no podían entender. Porque la visión de muchos rabinos era corta. Pero la visión de Jesús venía desde la antigüedad. Por eso eso es algo sorprendente. Por eso no. Vos podés estar odiándole a tu hermano. Y eso sería pecado, según Levítico 19. Estarías participando en pecado. Entonces Jesús viene e interpreta más ampliamente. Por eso Él decía, Yo soy la puerta y por mí entraré, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Tendrá alimento en su vida. Ahora vamos a San Mateo capítulo... No, vamos, perdón. Vamos a otro. Jeremías capítulo 8. Más sobre estas interpretaciones. Jeremías capítulo 8. Vamos a ver si en la antigüedad ya había ocurrido esto de traer interpretaciones de la Biblia. Jeremías capítulo 8. Atiendan muy bien lo que dice acá. Ya los profetas habían anunciado esto. 8, 8. Esto es lo que... Recuerden que Jeremías está hablando al pueblo judío que está a punto de ser llevado cautivo por Babilonia, pero que está rechazando que la palabra de Jeremías venga de Dios. Más están confiando en sus profetas, en sus sacerdotes. Más están confiando en ellos. Miren lo que le dice Dios a ellos. Versículo 8. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Esto ellos dicen. Nosotros somos sabios, entendemos la ley, tenemos la ley acá. ¿Cuál ley? Miren lo que dice acá. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. A esa ley que usted le llama, esta es nuestra ley, esas ya son tradiciones impuestas por la pluma. ¿Qué es pluma? Lápiz, virome, bolígrafo, lapicero, mentirosa de los escribas. ¿Qué quiere decir? A la palabra le agregaron sus opiniones. No, también esto, también esto. Y pasando el tiempo, la gente empezó a creer más en las opiniones de los escribas que en lo que está escrito. No, mi opinión es, esto es mi opinión. Por eso hoy en día es muy famoso leer opiniones o comentarios más que la Biblia. La gente está buscando más comentarios, gasta millones. Muchas veces un libro de comentarios de tal cosa cuesta 300 dólares, 400 dólares. Una Biblia cuesta 150 mil guaranés. La gente tira su dinero por esos comentarios. Porque esos comentarios le dan que mentira. Y les gusta. A la gente. Isaías, no, perdón. Josué 1.8. Josué 1.8. Vamos a ir por más atrás. Ya en el tiempo de Josué también. ¿Qué advirtió Dios? Josué 1.8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y solo guardes. Así dice, guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si la gente se queja, ¿por qué no me sale nada bien? ¿Por qué me sale todo mal? Ya tiene aquí la respuesta. Esta es la respuesta. Ahora sí, Isaías capítulo 29. Isaías 29, versículo 13. En el título dice, Ceguera e hipocresía de Israel. Si ustedes fijan ahí en versículo 9, ¿no? Ceguera e hipocresía de Israel. ¿Qué hipocresía? Doble cara. Se presentan una cara, pero tienen otra. Dice, pero vamos a leer el versículo 12, vamos a leer. 29, 12. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer, dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Ellos no vienen porque me temen a mí. Ellos tienen miedo porque, ah, que otra, teme la maldición. Cuidado que va a venir maldición si ustedes no vienen más. Si no ofrendan más, va a venir esto, le va a pasar, van a venir desgracia, van a tener accidente, le va a pasar esto. Ay, tengo miedo. Y ajá, y le dice a vos, si no, yo también dejé la desgracia. Por eso vienen. No tienen interés hacia mí. Si alguien le dice, no, tranquilo, quédense nomás en su casa, no le va a pasar nada, van a vivir feliz, no le va a nada, quédense nomás en su casa durmiendo, descansen. Ah, gracias, van a quedarse a descansar. De acuerdo a lo que la gente le dice, van a hacer las cosas. No van a hacer conforme. Por eso los pastores tienen que atacar para que se llenen sus congregaciones. Si le dicen, no, no va a hacer eso, no es por eso que Dios te va a echar su maldición. Es porque menosprecia su palabra. Es porque rechaza su palabra. Por eso sí viene la ira de Dios contra los hombres. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Aquí también hay algo que Dios le avisó a su pueblo. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 37. 17, 37. Dice así, Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. Así está diciendo Dios. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed al Señor vuestro Dios y Él los librará de la mano de todos vuestros enemigos. Y versículo 40. Sí, Señor, haremos como tú dices. ¿Qué dice el versículo 40? Pero ellos no escucharon antes hicieron. ¿Qué cosa dice ahí? Según su costumbre antigua. Esto es lo que Pablo está diciendo. Ninguno por esas costumbres, por hacer cosas fuera de la ley de Dios, va a ser justificado. A eso le llamaba la Maseya Torah. Las interpretaciones rabínicas. Interpretaciones que se le han dado. Cuando Dios acusó a David por su pecado, ¿qué le dijo? En 2 Samuel capítulo 12 dice Por cuanto no obedeciste a la palabra del Señor. Así dice. No le ataca directamente por qué hiciste este pecado, por qué adulteras. No, no obedeciste. ¿Y cuál es la palabra del Señor? ¿Qué es lo que David no hizo? Se adulteró, mintió y mató. ¿Qué palabra no hizo? Lo que está escrito en la ley. Eso menospreciaste. Las cosas que tanto te jactaba, te alardeaba, menospreciaste. Sí. No hay justo ni a uno. Pero él entendió eso. Entendió su inutilidad para poder servirle a Dios. Bueno, Mateo capítulo 15. Jesús mencionó también que había tradiciones o no. Fíjense muy bien. Fíjense y atiendan bien esto que acá la discusión va a ser entre tradiciones y la ley de Dios. Vamos a ver si Jesús está al lado de las tradiciones o de la ley de Dios. Si Jesús rechazó la ley. Vamos a ver. San Mateo 15. No puede ser que Pablo enseñe en contra de Jesús, su maestro. San Mateo 15 desde el 1 voy a leer. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos. Recuerden que ellos tienen su pluma mentirosa de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos atiendan muy bien cada palabra? Quebrantan la Torah de los ancianos, la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Así dice ahí, así dice lo que dice. La tradición de los ancianos. Le están reclamando a Jesús y a sus discípulos, ustedes están rechazando la tradición de los ancianos. No le están reclamando, ustedes están rechazando la ley de Dios, los escritos de Dios. Jamás ellos hicieron eso. Tradición. La Maseya Torah, el Shulhan Arut, la alajá de los rabinos. Eso están ellos trasgrediendo. Dice, ¿Por qué los discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se laman las manos cuando comen pan, dice. Respondiendo, Él le dijo, y atiendan bien como Jesús le dice, ¿Por qué también vosotros quebrantáis, que dice ahí, el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Vean ustedes ahí el choque? Uno te reexige la tradición, la manera que ahora los rabinos o los pastores dicen, o la iglesia dice, y otro le reclama, ¿Y por qué ustedes también no hacen lo que la ley dice? ¿Y qué te diría eso? Porque eso ya quedó anulado. Eso ya Jesús pagó en la cruz. Así, así diría, ¿No? Eso ya se anuló. Ahora uno vive por lo que el pastor le dice. El pastor me dijo que haga así, y así tengo que hacer porque esa es ley. Ah, sí, vos rechazás la ley de Dios por las tradiciones de tus guías. ¿Qué es falso? Sigue diciendo acá. Porque Dios mandó, versículo 4, honra a tu padre y a tu madre. ¿Dónde está escrito eso? En la ley, en la Torah, en los mandamientos, en Éxodo y en Deuteronomio. Entonces Dios, Jesús está negando el libro de la ley. Está rechazando como si Josué, como si David, como si el libro de los reyes dicen que no vas a transgredir ninguna cosa escrita, él va a venir como él en la Torah viva, venía a transgredir. Imposible. Él mandó, Dios mandó y se tiene que hacer. Porque Dios mandó, en el siglo 4, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En primer lugar tienen que estar tus padres. Si hoy es culto, un culto muy importante, pero tu papá está enfermo, está agonizando, no, pero yo primero tengo que estar acá porque el pastor dice que primero es Dios. ¿Dónde tengo que estar yo? Si primero es Dios, ¿dónde tengo que estar yo? Con mi papá. Si primero es Dios, tengo que estar con mi papá. Y si el pastor me dice, Boa, mamá, mata la carne, soy carnal. Entonces está rechazando a Dios. Si yo tengo que servirle a Dios, muchas veces no podré hacer este viaje evangelístico porque mi papá me necesita, mis padres me necesitan. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Aunque parezca, pero las almas perdidas, hermanos. Las almas se van al infierno. ¿Quién es responsable por las almas perdidas? ¿Dios o yo? Dios. Yo soy responsable por hacer lo que dice la Biblia. Y si la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, eso tengo que hacer. No hay vuelta atrás. Entiendo, muchas personas esto no comprenden. Ahora, algunos me acusan cuando yo menciono esto y por qué Jesús dijo que el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. ¿Será que Jesús se refería a honrar al padre y a la madre? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Papá está bien, está sano y vos querés ya predicar y él te dice, si vos te vas a predicar ya no somos a mi hijo porque a mí no me gusta lo que está predicando. Para mí es correcto. Entonces, ahí papá yo te amo mucho pero la palabra es más importante para mí. A eso se refiere. ¿Están entendiendo? Cuando tu papá te prohíbe, te interrumpe seguirle a Dios, ese, porque ¿quién es más importante? Vamos a suponer que yo le honro a mi padre y a mi madre porque dice la Biblia y mi padre y mi madre dicen no le honre a Dios. Entonces, entonces, si yo le honro a él porque dice la Biblia y mi padre me dice que no le honre a Dios, que no le siga a Dios, entonces, esa ley también de honrar al padre y madre se rompe a Dios porque yo no voy a más a honrarle a Dios entonces, ¿para qué te voy a entrar a Biblia? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Por eso, si yo le honro a mis padres es porque Dios dice que tengo que honrarle a mi padre. Por más que alguna vez se tenga odio contra mi padre. Y alguna vez la gente piensa no, pero si no es por amor no sirve. Claro, si vos tenés la fe en tu corazón, creés en Dios, sí o sí vas a amarle a tus padres. Quieras o no quieras. No te guste, guste o no te guste. Así es. Así simplemente es. Entiéndonos. Dura esta palabra. ¿A quién puedo oírla? Bueno, sigue diciendo. Después, pero, versículo 5, pero vosotros decís cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Si vas a tener que dejar de ayudarle a tus padres para servir a Dios no es pecado. Dicen la pluma mentirosa de los escriba y fariseo. Dejar que Dios le ayude. ¿Es correcto eso? No es correcto. Ustedes invalidaron el mandamiento de Dios. Pablo mencionó también este mandamiento. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo y acá Jesús está mencionando también este texto. Este pueblo de labio me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas o enseñanzas mandamiento de hombres. Están enseñando sus interpretaciones su mandamiento pero no enseñan la palabra de Dios pero se presentan como siervos de Dios son hipócritas. Si se presentan ustedes como siervos de Dios tienen que enseñar mi palabra no tienen que enseñar su mensaje ni su palabra ni su enseñanza mi palabra escrita si quieren presentarse delante de Dios no sean más hipócritas Pablo está diciéndole eso ahora a estos judíos ustedes son igualitos y después se hablan de justos ¿qué están enseñando? Jesús mismo le dijo estas cosas. Otro texto Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 acá vemos el debate que tuvo Jesús mismo con los fariseos ahora vemos lo que Pablo le está diciendo a los Efesios Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 2 versículo 14 porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared de intermedia de separación entre judíos y gentiles había una pared intermedia de separación la creencia tradicional es que esa barrera era la ley de Dios los mandamientos de Dios entonces Jesús está medio equivocado si Jesús vino y dijo que a los fariseos que ustedes están enseñando tradiciones e invalidando mi ley acá Pablo va a decir que Dios eso derribó no le pasa que no tiene sentido entonces vamos a ver qué dice aboliendo versículo 15 en su carne las enemistades ¿se acuerdan por qué él estaba exhortando los fariseos a los discípulos de Jesús? porque ellos no se lavaban las manos por las tradiciones de los hombres por las tradiciones de los ancianos la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas o dogmas ordenanza aquí significa dogma cosas que se hacían el 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 orden de la mesa eso son ordenanza basándose supuestamente en la ley ellos sacaban esas ordenanzas ¿me entienden? eso es lo que Jesús anuló no, quitó no existe esas cosas ya no necesitan más ordenanzas para acercarte a mí necesitan solamente mi palabra y la sangre de mi hijo derramada en la cruz suficiente ya está después para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando en ella las enemistades y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca así está escrito Colosenses capítulo 2 ahí nomás detrás Efesios Filipense está Colosenses capítulo 2 Colosenses capítulo 2 versículo 20 dice Colosenses 2 20 pues si habéis muerto con Cristo con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo porque como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes no gustes ni toques acá sale otra vez preceptos ordenanzas que salen de la Maseya Torá de la obra de la ley en conformidad versículo 22 a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que cosas que todas se destruyen con el uso estas cosas que son la ley que Dios dio o mandamiento de hombre pero la gente ve 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 acá en Colosense dice que ya no uses más ya tienes que alejarte de eso hermano utilizan la palabra para poner su pluma mentirosa no para decir la verdad con un texto te quieren derrumbar todo la Biblia esa es falsedad total volvamos a Romanos bueno finalmente versículo 19 pero sabemos que todo lo que la ley escrita la ley que ha sido dada por Dios dice lo dice a los que están bajo la ley que les trae bajo juicio para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley la Maseya Torá porque estas personas rechazaban la ley escrita pero se justificaban en que en la Maseya Torá en la obra de la ley si tal vez nosotros ya no le enseñamos más a nuestros hijos a honrar a sus padres pero le enseñamos ahora a servir a Dios a servir en el templo y eso es más grande ¿se acuerdan que decía los fariseos no el que alguno ora por el templo jura por el templo no es problema pero si alguno ora jura por la ofrenda del templo ahí si es pecador el templo no es tan pero problema pero la ofrenda si porque la ofrenda quien lleva ellos llevan o no pero el templo pueden llevar no llevan entonces la ofrenda lo que importa señor la ofrenda la ofrenda entonces ellos aquí están en su mente en servirse en saciarse ellos mismos y por eso todas estas enseñanzas de donde sacaban de su cabeza de su shulhan arut entonces obras de la ley en maseya torah hay otra que dice milgot yo estaba diciendo hace rato en la maseya torah las obras de la ley es el título general dentro de la maseya torah está el shulhan arut como ser salvo por la ley está el la alajá interpretaciones rabínicas como seguir la torah esos son el alajá el milgot son costumbres y tradiciones leyes también todas las costumbres y tradiciones que han sido dadas por los judíos se convirtieron automáticamente en ley quiere decir que si vos no aplica eso vos no sos un hijo de dios después la ley de mosé así dice aquí es la ley de mosé es que en día de shabbat dice la ley de mosé vos no podes tocar alzar ni hacer nada ni encender luz ni encender fuego nada eso dice la ley de mosé y de ahí se refiere a colosense cuando dice no toques no gustes porque algunos ya salieron de ese sistema y como tenían esa costumbre quieren aplicarla pero está bien que la apliquen pablo no le dice que no la apliquen pero que le digan a la gente si no hace esto no sos salvo eso es lo que está mal me entiendo si vos no aplicas este estilo de vida por ejemplo si a alguien le gusta levantarse a las 4 de la mañana leer la biblia y le va muy bien pero alguien le dice yo me levanto a las 6 no entonces vos no sos espiritual le puedes decir así no porque a las 4 Jesús se levantaba antes de que salga el alba eso es el dios como ley ahí dice la biblia el que temprano me busca medalla temprano puede ser para algunos las 11 de la mañana para algunos las 10 de la mañana no sé cuanto puede ser temprano no hay una cosa estricta eso no te va a hacer salvo te puede ser bueno beneficioso para tu vida pero no te da la salvación que te da la salvación la sangre de Jesucristo que te limpio de todas las transgresiones que hicimos de todos los pecados que vivimos sea por conciencia o sea por ignorancia o sea por transgredir la ley Jesús al morir en la cruz nos liberó nos limpio de todos esos pecados para que esa es la segunda pregunta para que me libero de todos mis pecados para que siga su alaja para que siga su interpretación el que me sigue no andarán tinieblas así está escrito el que anda entre mi oveja oye mi voy me sigue como le voy a seguir a él confiando creyendo su palabra su escritura su interpretación no la de los rabinos escribas etcétera no de ellos sino de las personas que siguen a Dios después está la más sin o más seis que son obras y finalmente el talmud que es el talmud la recopilación de todas estas cosas un libro sagrado el talmud es un libro que si voy a aplicar el talmud ahí vas a ser un verdadero judío según ellos vas a aplicar lo que dice todo en el talmud pero para ser un verdadero judío vas a tener que alabarle a Dios y cuál es la mejor manera de alabarle a Dios aplicando las leyes en tu vida y la gente que vea eso la gente ve como vos le alabas a Dios como vos le servís a Dios como vos le honras a Dios y ahí eso es luz para ellos amén hoy hasta aquí vamos a compartir esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Romanos para cualquier consulta sobre este tema de hoy comuníquese con nosotros al 0981-604677 bendiciones y hasta pronto